Es que quiero que empecemos a resolver los problemas que se están planteando, ¿no? Al norte le cuesta mucho seguir esperando, no debe seguir esperando, y debemos ir encontrando soluciones. Es la región más postergada que ha quedado en la Argentina después de los cuatro años de Macri. Habló mucho de vacunas el día de hoy en la reunión, especialmente de una cantidad de vacunas que están por llegar. ¿Cuáles son? Son las que todo el mundo conoce, las que están llegando esta noche de China. El fin de semana vamos a tener una remesa más de Rusia. Los primeros días de marzo vamos a tener 60.000 dosis más, 580.000 de AstraZeneca. Estamos negociando 3 millones más de dosis de la vacuna de Sinopharm. Y a partir del primero de abril vamos a poder contar con la vacuna de AstraZeneca. Se habló de precios, justamente la mayor inflación siempre está en el nordeste. En ese sentido, ¿qué puede comentar? No, que ese es un combate que debemos dar entre todos. Yo le pedí a los gobernadores que me ayuden, identificando dónde se generan las distorsiones. Porque en eso tenemos que ser implacables. Estamos en un momento de mucho crecimiento de la economía. Y no puede ser que de ese crecimiento se aprovechen unos pocos en desmedro de muchos. Yo en eso me van a ver inflexible. No voy a dejar que unos pícaros otra vez se rían de millones de argentinos. Presidente, ¿qué acudió? Se lo asumió en un cargo de ese tema y dijo que hay que actuar en forma directa. Sí, claro. Tenemos que aplicar la ley, simplemente. No les acuerdos que se hicieron hoy. ¿Qué se puede complementar de acá al próximo encuentro? Todo. Todo. Hay muchas cosas que podemos poner en marcha rápidamente. Que simplemente, porque hace falta que nos sentemos, hagamos cuentas y lo resolvamos. ¿Un mensaje para el Correntino de Pie? ¿Un mensaje para el Correntino de Pie? Para el Correntino de Pie y para todos los norteños, a todo el norte del país. Mi mensaje es que yo soy hijo de un riojano y quiero mucho al norte argentino. Lo quiero particularmente. Le presté atención siempre y vi cómo sus condiciones de vida se fueron deteriorando mientras un centro del país no paraba de crecer y de hacerse rico. Yo quiero que cada norteño, correntino, misionero, formoseño, chaqueño, santiagueño, tucumano, salteño, jujeño, riojano, catamarqueño, sepa que tienen un presidente que tiene una primera prioridad, que es sacar a la gente de la pobreza. Y que sé que en el norte hay una concentración de pobreza muy grande con la que hay que terminar. ¿Cómo lo califica Valdés como anfitrión? Él es un muy buen gobernador y es un gobernador que honestamente ha entendido lo que le pasa a la Argentina y me ha acompañado todo este tiempo. Sería un ingrato si dijera otra cosa de él. ¿Se lo escuchó muy enojado con el tema de la vacuna gay, presidente? Gracias. 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 Gracias.